La salud en este momento de nuestro grupo, el grupo cooperativo más importante a nivel nacional, yo lo podría calificar de excelente. Es un grupo que lleva trabajando muchísimos años, que a su vez acaba de estrenar un nuevo reglamento que nos va a favorecer enormemente, por un lado, a no traspasar una de nuestras líneas rojas, que es el tema de la autonomía. Vamos a seguir, como siempre, tomando las decisiones, al lado de donde tenemos nuestra implantación, arropados muy fuertes por nuestras empresas participadas a nivel de Madrid, que son nuestro baluarte y nuestra defensa de nuestras cooperativas. Una cooperativa como la nuestra, Cajorro de Salamanca en este caso, Cajorro de Extremadura, sin nuestro grupo, pues no sería absolutamente nada. Tenemos unas grandes participadas en nuestro entorno y con todo ello y con nuestra nueva regulación nos va a permitir trabajar con satisfacción, dedicarnos a lo que de verdad sabemos hacer, que es dar, para lo que fueron fundadas las cooperativas de crédito, que es dar cada vez más y mejor servicio a nuestros negocios y clientes. Esto es una tarea de todos, hemos hablado de muchísimas cosas, exclusión social, de empleo. Es una labor que no podemos hacerle a ninguna administración, ninguna cooperativa, que es lo que nosotros representamos por solos. Tenemos que hacerlo conjuntamente, porque solo así podremos dar solución a los problemas que de verdad tenemos en la sociedad hoy día. Simplemente señalar que ha sido un placer darles la bienvenida a esta sesión de trabajo, que además permitirá conocer mejor a Extremadura y conocerlo desde muchas perspectivas culturales, sociales, económicas y patrimonio en definitiva. La Junta de Extremadura, desde que Guillermo Fernández Vara asumió la presidencia, tiene muy claro que nuestro papel, las competencias que nos corresponden, es de neutralidad y de objetividad en el tratamiento de las empresas, y en este caso las cooperativas de crédito lo son, y al mismo tiempo de acompañarlas, impulsar y promover la profesionalización, la transparencia, la mejora regulatoria que sea en su caso preciso, como sucedió hace escasamente un año, y en todo caso reconocer el servicio que como entidades financieras prestan, poner y destacar el valor de lo que supone el crédito cooperativo y trabajar juntos por el futuro mejor de los agricultores y ganaderos extremeños, de las empresas y de los extremeños y de las extremeñas, gracias también a la prestación de servicios financieros que ellos realizan. Ha sido un desayuno de trabajo, de bienvenida, de presentación, y son temas que ellos abordarán probablemente con más profundidad, y nosotros lo que hemos compartido hoy es una idea que yo creo que es la que seguro que permanecerá. El crédito cooperativo español es una parte muy importante de nuestro sistema financiero. Además, ha atravesado la crisis sin mácula, sin necesidad de pedir ayuda pública. Tiene que adaptarse y fortalecerse para el futuro, pero lo está haciendo y los gobiernos, el supervisor y las administraciones estaremos en la defensa de este modelo de negocio que presta servicios que vertebran y cohesión a nuestra sociedad.